El día de hoy vamos a conversar sobre hasta dónde podemos llegar mediante una técnica que se llama resección mucosal endoscópica y también hablaremos algo de disección submucosal endoscópica en lesiones premalignas y malignas en su estado precoz del tracto digestivo inferior colon y recto. Antes de entrar en materia de una manera formal, quisiera conversarles un poquito, hacerles una breve mención sobre un artículo que fue publicado ahora en este año, en los primeros tres meses de este año, en el 2017, en este journal que tenemos acá, en donde se analizan los patrones de incidencia del cáncer colorectal en Estados Unidos, tendríamos que ver si esto es extrapolable al resto del mundo. Ellos analizaron desde 1974 hasta el año 2013. De manera resumida, ¿cuáles son las conclusiones? Que ellos se han dado cuenta, mediante análisis estadístico, que la incidencia del cáncer colorectal ha venido escalando de una manera dramática en los últimos años. Ya es una tendencia, un trend. Otra conclusión, quizás la mejor conclusión de todas es que los menores de 55 años todavía somos jóvenes y definitivamente que el screening, el screening significa el cribado, debería iniciarse antes de los 50 años de edad. Es muy importante decir que en nuestro centro iniciamos el screening, el cribado, a partir de los 45 años de edad. Tenemos un artículo publicado en donde se analizaban precisamente estos hallazgos a partir de los 45 años de edad y había una incidencia muy importante en adenomas de colon y recto a partir de los 45 en el grupo etario que iba. De los 45 hasta los 50 años de edad. Bueno, habiendo dicho esto, esto significa que lo que dice en idioma inglés el awareness, es decir, el warning, las precauciones que debemos tener y la vigilancia que debemos tener inicia ya por encima de los 45 años de edad. Entonces, ¿qué es para muchas personas un adenoma difícil de colon y recto? ¿Cuántas definiciones podemos tener? Bueno, en el 2012, en esta revista, dos profesores alemanes intentaron definir lo que es un pólipo difícil. ¿Qué es un pólipo difícil? Bueno, para comenzar ellos hablaban de la forma, un pólipo que sea plano o difícil de ver, bueno, eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Un pólipo césil de más de 15 milímetros. Ellos hablan también de las lesiones de diseminación lateral, velloso o granular, de superficie irregular, con pit pattern irregular, con respecto a la talla, más de 1.5 centímetros, más de 3 centímetros, de cabeza grande, de porción cefálica grande, más de 3, localizados en el colon derecho, a nivel de la válvula ilocecal, orificio apendicular en el tope o por detrás de pliegues de colon. Difícil posicionamiento endoscópico. Bueno, en realidad aquí nos están definiendo cuáles son los cuadros que pueden llegar a ser las fronteras de la recesión mucosal endoscópica o de la disesión submucosal endoscópica. Entonces, la recesión mucosal endoscópica en lesiones colorectales premalignas o malignas en etapa precoz, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, mira, definitivamente nosotros vamos a hablar sobre los adenomas con displasia de alto o bajo grado, el adenocarcinoma entramucoso, el adenocarcinoma con invasión dentro de la submucosa por debajo de las mil micras. Todo lo que esté por fuera de esto pudiera ser objetivo quirúrgico. Neoplasia intraepitelial escamosa anal y estos son en realidad una de las fronteras más recientes que estamos tocando nosotros ahora. Requerimientos técnicos en lesiones no polipoides. Para comenzar, el pólipo plano, esta lesión no polipoidea, debe tener una correcta elevación durante la infiltración con fluidos en la submucosa. Si no hace la elevación, definitivamente no la vamos a considerar, sino que va enviada a cirugía y que logremos resecar completamente la lesión con el método endoscópico. Esto significa R0. ¿De qué vamos a hablar entonces específicamente? Número 1, ubicación extrema. Aquel polipo que se ubica en la unión recto-anal o el canal anal. La referencia para esto es la línea dentada. Recto-bajo, ciego, aquellas lesiones también ubicadas en el apéndice secal o periapendicular, posterior a ángulos acentuados. Y con respecto a la forma y tamaño, aquel adenoma no polipoide no pediculado, básicamente las clasificaciones de París, LST granular, no granular, de más de 2 centímetros. O aquel adenoma sécil gigante sobre una base infiltrada. Vamos a ver cómo enfocamos esto. Vamos a iniciar entonces con aquellas lesiones de ubicación extrema a nivel de la unión recto-anal y el canal anal. Básicamente esto es casi que otro libro en lo que respecta al tratamiento de este tipo de lesiones. ¿Por qué razón? Para comenzar, cuando se trabaja acá en la unión recto-anal, hay un sangramiento muy aumentado, los problemas de sangramiento son mayores debido a los plexos venosos rectales. El dolor es más importante porque los nervios sensoriales del epitelio escamoso se encuentran por debajo de la línea dentada y cada vez que tenemos que tener el snare, el aro de polipectomía y resecar tejido por allá abajo, puede haber dolor con mayor o menor intensidad. El campo visual es muy difícil de mantener. ¿Por qué razón? Bueno, porque simplemente estamos trabajando dentro de un esfínter, es el esfínter anal. La proximidad de los esfínteres anales, tanto el interno como el externo, puede llegar a traernos dificultades. Sin embargo, si su paciente está bien sedado, con un buen anestesiólogo que esté a su lado apoyándolo, como debe ser, el Propofor nos ayuda bastante a lograr la relajación del esfínter anal. Tanto así que muchas veces, cuando hacemos el tacto rectal, antes de comenzar la colonoscopia, la gigantesca mayoría de los pacientes tienen una hipotonía del esfínter anal, pero básicamente por la sedación. ¿Con qué tipo de mucosa vamos nosotros a negociar? Vamos a hablar entonces de la mucosa normal columnar, de todo el recto y colon, pero también tenemos el solapamiento de la mucosa escamosa o transicional. ¿Qué opciones tenemos para este tipo de lesiones ubicadas aquí en la unión recto anal y el tenemos la cirugía transanal con cifras publicadas de residiva de las lesiones del 23 al 31% y aquí abajo tenemos los artículos en donde nos mencionan esta cifra? Entonces, ¿cuál es el enfoque endoscópico en este tipo de lesiones ubicadas a nivel recto anal o en el canal anal? Tenemos entonces que el primer artículo publicado, y a la fecha quizás hayan publicado otros, pero lo que se consigue es el primer hito del 2012, esto en gastrointestinal endoscopy editado y publicado por un grupo japonés, en donde analizan el curso clínico de la disección sumucosal endoscópica para tumores rectales cerca de la línea dentada. Ellos analizaron 395 pacientes con tumores colorrectales, de los cuales solo 14 presentaron lesiones cercanas a la línea dentada. Entonces, analizando entonces la disección sumucosal endoscópica, se daban cuenta que, esto es muy importante verlo, el sangramiento postoperatorio o postprocedimiento era casi el 30%, muchísimo más que en todo el resto del colon y del recto, por lo que se explicó antes, por los plexos perianales. Dolor anal, más del 7% de los pacientes presentaban un dolor anal importante. Recurrencia local, ellos tuvieron en su casuística de estas 14 personas un 9%. Con respecto a el tipo de crecimiento a nivel de la unión rectoanal, el más importante era la lesión de diseminación lateral y solamente 4 fueron protruidos, es decir, polipoideos o césiles. Con respecto a la diferenciación, tenían adenoma 8, la gran mayoría, y adenocarcinomas aptos para la recesión endoscópica aproximadamente 4. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en la unión rectoanal? Para comenzar, toda colonoscopia debe terminar de manera obligatoria con una retroversión en la unión rectoanal en donde no sea solo un saludo a la bandera, sino que tienes que visualizar el cambio de epitelio mismo que tenemos nosotros por acá. Epitelio transicional o escamoso y la mucosa columnar del recto bajo. En esto vamos a ver entonces, acá tenemos lo que para algunos grupos incluso quirúrgicos viene siendo ahorita el gol de estándar en lo que es la visualización y caracterización de las lesiones de la unión rectoanal, aquella lesión que se solapa entre el epitelio columnar y el tejido escamoso. Cuando se utiliza un endoscopio delgado, se hace la retroversión en ampolla rectal y se utiliza los métodos de cambio de color de la banda de la luz óptica, le hace NBI, Narrow Band Imaging. Aquí tenemos una delineación perfecta desde el punto de vista de que esto que está acá es un tipo de epitelio y esto que está acá es otro tipo de epitelio y eso nos ayuda a la hora de tomar una conducta. Fíjense acá cuando se utiliza algo ya de NBI con magnificación, fíjense perfectamente qué tipo de patrón podemos ver acá, que es un verdadero escalón y este escalón que estamos viendo acá en estas imágenes de alta definición nos ayudan a tener mucha tranquilidad en lo que estamos haciendo a la hora de una terapéutica. Esta mucosa pudiera parecer a la mucosa esofágica, bueno por supuesto, esto es un área escamosa. Entonces, consideraciones especiales cuando vayas a trabajar en las lesiones que están ubicadas en las inmediaciones de la línea dentada. Tenemos, para comenzar, es preferible el CO2. El CO2 se absorbe 17 veces más rápido que el aire ambiente y el paciente no termina con esa distensión abdominal tan importante. Necesitamos una buena sedación con Propofol, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esto nos ayuda a bajar el tono del efínter anal y tenemos un mayor control del dolor anal cuando estás haciendo resección de tejido que involucre lo que es el epitelio escamoso. Hay quienes recomiendan la inyección con lidocaina en el canal anal durante el procedimiento, caso de no contar con un anestesiólogo, sino que tengas una sedación leve. Inyección por debajo, es decir, cuando estás en anteverso, debes inyectar primero por debajo de la línea dentada, es decir, tienes que caer con tu inyector en el epitelio escamoso con agentes hipertónicos para lograr elevación del segmento anal de la lesión. Después, en retroversión, vas a utilizar el mismo procedimiento por encima de la línea dentada para lograr colocar la aguja a nivel del epitelio columnar y logras entonces elevar, para lograr la elevación del segmento oral de la lesión. Esto está publicado en este artículo que tenemos por acá. Consideraciones especiales, entonces, opción endoscópica, aspectos técnicos, tipos de situaciones, ¿cuántos tipos de situaciones podemos tener en una lesión que se ubica en las inmediaciones de la línea dentada? A. Aquella lesión con margen de epitelio columnar, con algo de epitelio columnar normal antes de la línea dentada. B. Lesiones sin margen de epitelio columnar antes de la línea dentada. C. Aquella lesión que invade la línea dentada y el canal anal. Tres tipos de situaciones bastante diferentes la una de la otra. Hay que tomar en cuenta, el inyector nunca debes pasarlo con el equipo en retroversión, por supuesto. Cuando lo haces, es en función de la cantidad de dinero que tienes que pagar ahorita por una reparación y que tienes que pagarlo en divisas. Esto no se nos debe olvidar más nunca. Si pasas el inyector en retroversión, adiós endoscopio. Entonces, tienes que pasarlo y cuando tú veas el plástico contentivo de la aguja, entonces ahí sí montas la retroversión. Y de esa forma nunca vas a tener problemas. Con el polipotomo también se puede dañar el endoscopio. O sea, cuando lo pasas abierto, o sea que igual tienes que pasar el catéter de teflón y hacer la retro y entonces ahí abrir entonces el aro de polipectomía. Para esto, lo ideal es utilizar un gastroscopio, que es un endoscopio mucho más delgado, o colonoscopio con capuchón. El dolor, ¿cómo manejar el dolor después de la recesión mucosa? Mediante antiinflamatorios, no esteroideos, viendo venosa. Se recomienda una dieta líquida de dos o tres días, hasta dos o tres días posterior a la recesión mucosa o a la recesión submucosal endoscópica. Entonces, si tenemos entonces, en el caso B y en el caso C de la opción endoscópica, aquella lesión sin margen de epitelio o la lesión que invade la línea dentada del canal anal, es mandatorio resecar parte del epitelio escamoso. Si no haces esto, no has eliminado la lesión, porque es imposible disecar un adenoma que separa justo a nivel de la línea dentada. ¿Cómo hace para disecar una cosa de la otra? Es imposible hacerlo. Entonces, tienes que llevarte parte del epitelio escamoso. ¿Qué tenemos aquí entonces? Acá tenemos nuestro endoscopio en unión recto anal y esto que estamos viendo es la imagen que nos brinda la retroflexión en ampolla rectal en recto bajo. Acá vemos una lesión. Dicho sea de paso, no haces retroversión de manera rutinaria, no vas a ver nunca estas lesiones. Entonces, fíjense, aquí tenemos el MBI. Acá estamos viendo esta delimitación de la lesión de esta forma. Acá vemos el patrón vascular de la lesión, que es un patrón NICE 2 o la clasificación que utilizamos nosotros, un texaira tipo 3. Esto debería ser compatible con una displasia de bajo grado en un adenoma usualmente tubular. Acá tenemos el patrón mucosal de la lesión y efectivamente aquí vemos estas imágenes que nos dan un CUDO 3L, que es compatible con adenoma tubular. Y fíjense, algo bien interesante también, estas líneas azules que vemos son los canales inespecíficos o canales innominados. Luego, tenemos entonces un margen que nos va desde acá, el cambio de epitelio, hasta acá, aquí hay canales innominados. Luego, hay mucosa sana, sin adenoma, interpuesta entre la adenoma y la línea dentada. Luego, esto debe ser, debe tratarse de una lesión tipo adenoma tubular. Acá la vemos con mucha mejor definición. Acá tenemos entonces nuestra área de mucosa columnar indemne. Se entonces infiltra a nivel, colocando tu aro de tu inyector a nivel del epitelio escamoso, pasa fluido, yo prefiero el manitol con adrenalina 1 en 20.000. Luego, y bueno, esta lesión salió sin ningún tipo de problema. Acá tenemos otra lesión ubicada a nivel de recto-bajo haciendo límite con la línea dentada. Fíjense, esto es en anteverso. Acá tenemos entonces nuestra línea dentada. De aquí para abajo es epitelio escamoso. De aquí para arriba es epitelio columnar. Y nos damos cuenta que esto pudiera ser un B de la descripción inicial que se hizo. El adenoma invade lo que es el epitelio escamoso. Entonces, acá vemos otra proyección, sin ninguna duda. Aquí vemos el irrumpimiento que hace la lesión dentro del canal anal. Y viene la hora entonces de las imágenes especiales. Acá estamos viendo una imagen del patrón vascular en donde vemos tortuosidad y vemos áreas en donde el vaso sanguíneo se hace más delgado y en áreas en donde el vaso sanguíneo se hace más grueso. Esto acuérdense que es magnificación óptica asociado a métodos de modificación de la banda óptica. Esto ya hasta los momentos es compatible con una lesión adenomatosa con una displasia de alto grado. Sin embargo, creo que le podemos sacar un poco más de esto punta a estas imágenes. Acá vemos entonces el índigo carmín para determinar el patrón mucoso. Acá estamos viendo las lesiones que se vienen en forma arborescente hacia adelante y vemos también un patrón de tipo 4 de escudo que habla de lesión tubulovellosa. Y bueno, fíjense, aquí está el endoscopio dado vuelta sobre, aquí está el unirrectonal, aquí está el endoscopio, esto negro que tienes acá. Sin embargo, a mí me llamaba la atención esto que teníamos acá. Y la verdad, bueno, esto sí es un adenoma, sin ninguna duda, ¿no? Pero, ¿de qué se trataba esto, no? En esto, bueno, y esta lesión, ajá, esta es la parte que es interesante, ¿de qué se trata esto que está acá? Porque es netamente distinto a esto que estamos viendo por aquí. Entonces, esta lesión yo la aparté en mi banco de memoria de datos y al fin y al cabo, obviamente aquí se decide hacer la recepción mucosal endoscópica. Y la recepción me reporta a mí, fíjense, aquí quedaron los bordes libres de lesión. Esta es la doctora Sandra Romero nos dice, recepción de recto bajo, adenoma tubulovelloso con displace de alto grado focal en epitelio superficial, con bordes de recepción libres en las márgenes estrechas. Este paciente está curado. Sin embargo, esto que tenemos acá me seguía atormentando, ¿verdad? ¿Qué era eso? Hasta que un alumno y ahora amigo mío me trajo por ahí, doctor, fíjense qué interesante esto, este artículo que conseguí en la revista Endoscopy. Obviamente los japoneses siempre han sido líderes en lo que es la tipificación de nuevas lesiones precursoras de cáncer de vías digestivas y en su tratamiento. Y nos hablan de la falda. ¿Qué es la falda? Bueno, tenemos mini falda, maxi falda, mini falda, pero esta falda es otra falda. Esta falda básicamente es un área de tejido anormal que se asocia a la lesión adenomatosa inicial, que es esta que estamos viendo por acá. ¿Y por qué es tan importante la falda? Bueno, este grupo japonés analizó una serie de casos, no eran muchos, eran 20 y tantos, en donde se daban cuenta que este tipo de lesión que se asociaba no era adenomatosa la mayoría de las veces y que estaba asociada a un mayor índice de recurrencia de la lesión una vez que era resecada. Y aparte de eso, esta área que se denomina entonces la falda pudiera estar ligada a un origen de la lesión adenomatosa y por ende hacia la carcinogénesis similar a la que ocurre en la rectocolista ulcerativa idiopática. A la fecha tenemos tres lesiones tipos falda ya resecadas e identificadas en la experiencia del Servicio de Gastro del Centro Médico Docente de la Trinidad. Estamos intentando hacer los análisis para la factibilidad de publicación de esto porque definitivamente ellos lo describen y definitivamente van a comenzar a aparecer. Bueno, en realidad nosotros tenemos ya unos cuantos años trabajando en lo que es la tipificación del patrón vascular y el patrón mucoso. Este artículo que recogió la experiencia de una clasificación para el patrón vascular diseñada por un amigo nuestro, el doctor Claudio Teixeira, quien compartió con nosotros esta clasificación y nosotros la hicimos utilizando MBI y magnificación óptica mientras él la había hecho utilizando magnificación y FICE. Nosotros tenemos ambos métodos y se validó mediante MBI la clasificación de teixeira del patrón vascular para predecir histología. Parte de las conclusiones de esto es que ambos métodos son adecuados. Este trabajo fue llevado a la DW en San Diego en el año 2012. Continuamos con las situaciones extremas y difíciles. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una lesión parte césil, parte de diseminación lateral que infiltra casi los 360 grados de la circunferencia de la unión recto anal. Vemos esta lesión fea, muy vascularizada. El paciente sentía molestia al evacuar, sentía que había una masa anal que protruía con sangre. Acá tenemos entonces lo que les había mencionado anteriormente. Aquí tenemos entonces la tipificación. Este es el epitelio escamoso o transicional y este es el epitelio de tipo columnar y la lesión se ubicaba, la parte de la lesión que no estamos viendo acá estaba más adentro también. Acá tenemos entonces la lesión cuando se avanzaba y se retrocedía con el endoscopio afloraba la misma en realidad enseñando todo lo que tomaba. La única parte no tomada de la circunferencia anal era esta, recto anal. Entonces aquí comienza el tema, ¿no? Uno de los integrantes del equipo de coloproctología del centro médico docente de la tenida me preguntó, Víctor, ¿qué te parece si nos ayudas a evaluar esta lesión? Fíjense, en anteverso acá tenemos lo que yo les decía. Acá tenemos la separación de los epitelios. Este epitelio que tenemos acá, de aquí hacia arriba es adenoma y este epitelio que tenemos de aquí hacia abajo es epitelio escamoso o transicional. ¿Cómo haces tú para dividir esta línea con un aro de polipectomía o con un efinterotomo agujas? Es prácticamente imposible. Entonces por esa razón tienes que llevarte parte del epitelio escamoso y si no lo haces así, obviamente el paciente no va a resolver su problema. Entonces se decide comenzar a hacer poda de arriba hacia abajo en retroversión para eliminar las porciones más voluminosas de la lesión. Aquí siempre ubicándonos con índigo carmín para ayudarnos a diferenciar el tejido adenomatoso del no adenomatoso. Acá tenemos el patrón tubulo velloso típico. Se fue resecando poco a poco, así nos va quedando la lesión, así nos va quedando el área adenudada de mucosa. Fíjense que acá podemos ver esto que viene hacia abajo es epitelio escamoso y esta es la línea de corte que tenemos aquí. Nos reportan en esta primera tanda adenoma velloso con displasia de alto grado, bordes de recesión anal de alguno de los fragmentos libres de neoplasia y el resto de los bordes de recesión no evaluables. Pero fíjense lo que nos coloca el equipo de patología de la Trinidad. Epitelio plano estratificado, libre de lesión. Bueno, esta es la idea. Tienes que llevarte parte del epitelio escamoso. Este paciente sintió una leve molestia, no es tanto en realidad el dolor, un dolor espantoso, no, tampoco es así, pero se puede controlar el dolor. Acá tenemos entonces lo que es parte del seguimiento de este paciente. El paciente se nos pierde por un tiempo del seguimiento y regresa con esto que tenemos acá. Esto es un área que yo sospechaba que algo había quedado, veanlo por acá. Bueno, después del regaño de rigor, entonces comenzamos a revaluar al paciente y vemos acá en anteverso que sí, definitivamente había este resto que había esto permanecido porque es muy difícil eliminarla toda de una sola vez. Acá vemos el índigo, esto es mucosa normal, pero acá vemos entonces en toda la línea recto anal parte de la lesión que todavía persistía. Acá vemos entonces, esto es epitelio escamoso, acá tenemos esta muesca y acá tenemos la lesión todavía remanente. Aquí tenemos la aguja del equipo del inyector. Se fue inyectando por debajo a nivel, colocando tu aguja y pinchando el epitelio escamoso del canal anal. Acá la fuimos elevando, se reseca y fíjense lo que queda por acá. Entonces esta vez sí se le explicó, mira, a pesar de que hemos andado bastante en esto, es posible que todavía algo haya quedado. Esta vez el paciente sí me hizo caso y nos hablan nuevamente de adenoma tubulobilloso con displasia de alto grado y parte del epitelio escamoso. Se entra en una tercera opción, obviamente el equipo de coloproctología estaba muy pendiente de este caso. Ellos me decían que ellos no iban a ver la lesión con este grado de definición. Y finalmente lo que quedó fue esto que estamos viendo acá. Se terminó de resecar y esto fue todo lo que quedó. El paciente debe entender la situación que está viviendo, que el índice de recurrencia mediante técnica quirúrgica puede ser igual o incluso mayor como algunas revistas lo han publicado. Y entonces vamos a entrar ahorita en un terreno que es uno de los más nuevos, que es, vamos a hablar del epitelio escamoso. ¿Qué pasa con el epitelio escamoso? Ellos en la mayor parte de las lesiones escamosas a nivel del canal anal, la gran mayoría está, una buena parte de ellos está ligada al virus del papiloma humano. Estamos hablando entonces del carcinoma precoz escamoso del canal anal, de la neoplasia intraepitelio escamoso anal de bajo grado y de alto grado. ¿Qué pasa con este tipo de lesiones? La de bajo grado puede llegar a la regresión o puede evolucionar hacia la neoplasia intraepitelio escamoso anal de alto grado. Y de aquí hacia el carcinoma escamoso anal hay nada más que un paso. Los métodos de epistaje, no todos son completamente estandarizados, tenemos la citología anal, prácticamente en ciego, se pasa en los grupos de alto riesgo, se pasa un hisopo y se recoge esto para citología. Y se realiza una anorrectoscopia de alta definición con NBI. Eso publicado por estos grupos de investigación. El tratamiento es según el estadio. Tenemos el ácido tricloroacético, el 5-F utópico y la quimioradiación. Y después entraríamos con una lesión más avanzada obviamente en un esquema de negro. Y tenemos también parte de la resección local. ¿Qué tenemos desde el punto de vista endoscópico? Esto es el estadiaje de TNM para el cáncer anal. Entonces, dentro de lo que es la ubicación extrema, la unión recto anal-canal anal, ¿qué opción endoscópica nos brinda? El grupo de la Universidad de Hiroshima publica precisamente, y a este respecto, carcinoma celular de células escamosas del canal anal resecada mediante disección sumocosal endoscópica. Entonces, ¿qué rol tiene la parte endoscópica en las lesiones del canal anal? Acá vemos estas imágenes. Recuérdense bien de esta que tenemos acá porque ya veremos algunas. Esto que vemos acá es la retrogresión, no hace retrogresión, no la vas a ver. Estas son lesiones de diseminación mucho más extendidas y obviamente son las más aptas para lo que es la disección sumocosal endoscópica. Esto fue publicado en el 2015. Ellos tuvieron un buen éxito con este tipo de tratamiento. ¿Qué tenemos en nuestra experiencia? Acá estamos viendo una lesión en retroversión. Acá tenemos la línea dentada. Fíjense esto que tenemos por aquí. ¿Cómo hacemos para diferenciar esta lesión entre una lesión escamosa versus una lesión de tipo adenomatosa? Bueno, hay algo que se llama patrón vascular y patrón mucoso. Y aquí estamos viendo entonces este tipo de vaso sanguíneo, ya utilizando magnificación óptica y FICE. Acá estamos viendo una tortuosidad de los vasos sanguíneos, lo que ya nos está hablando de una lesión, por lo menos de una neoplasia. Ahora, mientras más tortuoso es el vaso sanguíneo, por acá tenemos áreas gruesas, por acá tenemos áreas más delgadas. Esto, si no nos dijeran que esto es canal anal, nosotros decimos que esto es esófago. Definitivamente, ¿no? Y no solamente esófago, sino que estamos viendo una lesión con vasos sanguíneos aberrantes. Esto se decide resecar endoscópicamente y nos reportan, esto que estamos viendo acá, neoplasia intrapiterial anal de alto grado. La doctora Sandra Romero nos decía que ella estuvo pensando si ponía de una vez carcinoma escamoso de una vez. Pero ella me dice que muchas veces la diferenciación entre una tipo de lesión y el otro depende a veces del grado de agresividad del patólogo el día que separe la cámara. Bueno, obviamente ambas lesiones son extremadamente cercanas la una a otra y la línea de separación entre una y la otra es extremadamente delgada. Acá tenemos otro tipo de lesión, también se parece a los de la Universidad de Hiroshima, vean esto acá. Estamos en retrogresión y nos conseguimos con esto. Por supuesto, estamos hablando de un paciente completamente asintomático. Fíjense por acá, la luz blanca siempre comienza con tu training. Acá tenemos esta lesión plana, vean aquí cómo se extiende lo que es la línea dentada. En anteverso, ¿qué es lo que estamos viendo? Una lesión que se mete hacia el canal anal. Ahora, esto es adenoma o es lesión escamosa. Esto es prácticamente lo apasionante de esto, ¿no? Que ahora estamos haciendo una básicamente diferenciación previo a tener el espécimen de histología con los métodos avanzados de imagen. Acá tenemos con magnificación full este tipo de vaso sanguíneo, esto aberrante, también retorcido, como algunos políticos quizás. Acá tenemos el índigo carmín y fíjense cómo la lesión en anteverso se mete en forma de cuña hacia acá. Y se decide llevar al paciente a resección mucosal endoscópica. Siempre hay que buscar muchos ángulos para asegurarnos que la lesión es lo que vamos a sacar. Y definitivamente, vean el epíteto, ahí también si estuviésemos en esófago diríamos que es una lesión, ¿no? Y es una lesión. Vean el patrón arborescente y definitivamente decidimos resecarla endoscópicamente. Ahí ya está infiltrada. Veanla acá. Aquí está la aguja colocada en el canal anal. Ahí estamos metiendo manitol y adrenalina. Se inyectan 20, 30 CC en anteverso y después en retroflexión. Vemos entonces cómo se toma la lesión completa con el área de polipectomía, ya que está resecada la lesión. La paciente tuvo escaso dolor. No hubo sangramiento afortunadamente. Aquí vemos el área denudada, que son como unos 2 centímetros. Aquí vemos utilizar índigo también para evaluar los bordes de recesión es lo más adecuado. Acá vemos entonces lo que es el análisis histopatológico y nos habla de una lesión escamosa intrapitelial. Esto es una displasia de bajo grado. Bueno, cada vez vamos bajando el espectro. Aquí vemos una persona de sexo femenino, consulta por sangramiento, un área llena de hemorroides. Lesión que se ubicaba es un plexo hemorroidal que ya sangraba nada más con mirarlo. Y esto que estamos viendo acá, es esta parte, parecen unas vellosidades, parecen como si fueran unas hojas de lecho, como tú le quieras llamar. Vean esto acá. Se le coloca el faiz. Y fíjense que ya no vemos eso que es, vemos un vaso sanguíneo, pero no está retorcido, no tiene un aspecto más pleomórfico, es mucho más regular. Bueno, yo lo único que hice con esto fue, no me voy a meter con esto, porque solamente de verlo ya me sangraba. Sí tomé una pequeña biopsia porque ya había decidido que esto iba para cirugía. Eso no se debe hacer si no vas para cirugía. Y aquí tenemos el resultado, pues el condiloma acuminado. Bueno, hemos visto un degradé de lesiones. ¿Qué pasa con el orificio apendicular? Oye, el orificio apendicular tú lo tocas, puedes hacer un apendicitis, puedes perforar el colon. Ahora, hay adenomas que se le ocurren nacer en el orificio apendicular. ¿Hasta dónde puede llegar el gastroenterólogo en este tipo de cosas, no? Esta publicación de un grupo alemán y estadounidense, esto nos habla de que sí se puede hacer hasta cierto punto. Estamos hablando ya de endoscopia extrema posiblemente. Recesión mucosal endoscópica de adenomas con la técnica bajo el agua en el orificio apendicular. Ellos nos trajeron un grupo de pacientes, 17 pacientes, de los cuales una parte salió en bloque y otra parte en PIS 1000. Fíjense, en bloque 59% y en un fragmento, en dos fragmentos el 4% y en ocho fragmentos el 30%. O sea que no es sencillo esto. Eventos adversos podemos tenerlo, tales como perforación y sangramiento. Si no tienes un equipo que te apoye, es preferible no hacerlo, obviamente. Acá tenemos una sequectomía, ¿ok? No se logró retirar todo el adenoma y hubo que enviar al paciente hacia una sequectomía. Vean aquí parte del ciego ya resecado. Bueno, esto es un caso de todos los días. Un paciente de 52 años de edad, sin ningún tipo de síntoma y fíjense esa lesión cesil gigantesca que se ubica a este nivel. No vemos el orificio apendicular por ningún lado. Entonces, hay que seguir tipificando qué tipo de cosas estamos viendo nosotros. Fíjense que esta lesión cesil gigantesca se asentaba sobre una base de diseminación lateral. No se ve el orificio apendicular por ningún lado. O sea, utilizan los métodos avanzados de imagen y fíjense acá entonces. Esto es NBI del equipo 190 con el super zoom. Y acá vemos entonces estos vasos sanguíneos aberrantes, retorcidos, más delgados y más gruesos dependiendo de qué punto de la lesión tú mires. Eso nos habla ya de un esplase alto grado. Utilizando la técnica de magnificación con índigo carmín. Acá vemos una lesión tipo 4 de CUDU que nos habla de una lesión túbulo vellosa con una displasia de alto grado. Como no vimos área invasiva en ningún lado, se decidió ir podando la lesión a ver si descubriamos el orificio apendicular. Y acá la tenemos. Esto se hizo infiltración masiva de la lesión en su base con manitol y adrenalina. El procedimiento duró aproximadamente una hora. Y se resecó en bloque todo esto. Esto que ustedes ven acá son las fibras de la submucosa. Y acá las fibras de la muscular propia del área del cielo. No debes tocar la muscular propia porque si la tocas y la dañas perforas el colon. Se continuó, se utilizó índigo carmín. Y fíjense que daba la impresión que ya el orificio apendicular ya estaba descubierto. Entonces ahora es cuando venía el momento de las decisiones. Aquí se pusieron un par de clips. Estaba conmigo uno de los miembros del equipo de coloproctología. Víctor, no le vayas a poner un clip al orificio apendicular porque puede ocasionar una apendicitis aguda. Eso es lo que nos hubiera faltado. Fíjense, este es el área global. Si se sabía que por aquí había quedado algo de lesión, se fue resecando. Este es el orificio apendicular ya descubierto, se logró descubrir. Sin embargo, teníamos dudas porque pensábamos que esto era lesión adenomatosa residual. El análisis de la lesión reporta efectivamente, no nos equivocamos, adenoma tubulo velloso con displasia de alto grado, con bordes de recesión con cambio displásico. Obviamente la lesión no había salido completa. Entonces queda lo que queda. Nada, no se imponía era el seguimiento definitivamente. Ahí regresamos a los tres meses. Fíjense acá, esto es el orificio apendicular todavía tapado con esta lesión que residió. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, yo creo que esta fue mi frontera, ¿no? Hasta aquí llegué. Entonces siendo esto la frontera, se decidió llevar el caso a cirugía. El doctor Sergio Martínez y Peter Pape estuvieron en la misma, estuve yo presente con ellos para guiarles parte de la parte endoscópica. El doctor Sergio Martínez decidió hacer una sequestomía también, véanla aquí. Esto es el ciego, este es el apéndice secal y aquí adentro se veía que todavía existía adenoma. Esto es importantísimo fijar el espécimen en alfileres, manera tal de que el espécimen no se retraiga con el formol porque si no perdiste el caso. Vean aquí lo que se sospecha que es adenoma. Y acá tenemos entonces la pieza de anatomía patológica, adenoma tubulovelloso que protruye por orificio apendicular y se extiende superficialmente a tercio proximal del apéndice secal. Bueno, creo que estamos casi que haciendo muchas de las cosas que se están haciendo a nivel internacional. Bueno, mira, ¿y qué pasa de la última categoría? Aquí es la adenoma secil gigantesco sobre una base de tipo infiltrada. Obviamente, esto es una lesión secil. El problema no es ver esto, el problema es saber qué es lo que está ocurriendo en la base de esta lesión. ¿Hay o no hay lesión? No, que yo a eso no le pongo índigo. Bueno, por supuesto, a mí no me hace falta el índigo para darme cuenta que esta base aquí está infiltrada, ¿no? Que esto es una lesión gigantesca. Ahora, ¿está infiltrada o no? Mira, sí está infiltrada. Acá tenemos la base de la lesión que se le ocurre, entonces, diseminarse de manera horizontal. Entonces, definitivamente se decide comenzar. Cuando esto es así, tienes que comenzar con una resección utilizando técnicas de polipectomía convencional y llegando a la base. Llegaste a la base y utilizas entonces resección mucosalendoscópica. Entonces, esto fue lo que obtuvimos. Ya habíamos cortado gran parte, resecado gran parte de la lesión polipoide de arriba hacia abajo. Lo que nos quedaba era esto que está aquí y al final, fíjense, se elevó lo que quedó. Fíjense, todo esto elevado acá. Finalmente se toma esto con el aro de polipectomía. Utiliza corriente de corte fundamentalmente. No quería salir. Bueno, aquí salió. Y fíjense que salió completito. Veanla por acá. Entonces, en aquel momento, la patóloga del caso nos honró con su presencia en el hospital militar, en este caso. Fíjense, esto fue la lesión fijada sobre un área rígida con alfileres. Veanla acá. Ella misma se encargó de fijar la lesión. Aquí vienen los cortes. Y fíjense lo que nos reportó. Esto es básicamente un adenoma tubular. Fíjense aquí la muscular es mucosa, que es toda esta que está por acá. Aquí está la submucosa. Y fíjense, esto es un adenoma con una displasia de alto grado. La lesión salió en su totalidad. Los bordes estaban completamente libres. Bueno, entonces, estamos aquí llegando al final. La disesión submucosal endoscópica, que es lo que nos dice. Se habla mucho de la disesión submucosal endoscópica y este grupo de personas, de estadistas italianos, revisaron unos estudios con 4.678 pacientes. De 26 trabajos consultados, 14 procedían de Japón. Hice esto, comparó la recesión mucosal endoscópica verso la disección en lesiones no polipodes de más de 2 centímetros. Entonces, esto, mientras las cosas estuvieron bien, todo el mundo muy contento, ¿no? Fíjense acá, recesión en bloque, ESD 80, no, el disesión submucosal 90%, recesión endoscópica 34, R0, ESD 79 y recesión mucosal 36. Recurrencias, ESD 0.7%, recesión mucosal 12. Y bueno, este tipo de situaciones, todo el mundo estaba muy contento, pero cuando entramos en las complicaciones, la ESD fue el 4.9% versus la recesión mucosal endoscópica 0.9%. La ESD 1.9% de sangrado versus 2.8%. Esto no fue estadísticamente significativo. Tiempo. Para la disesión submucosal endoscópica, 66 minutos versus 29 minutos para la recesión mucosal endoscópica. La cirugía, por complicaciones o causas oncológicas, fue mucho mayor en la disesión submucosal endoscópica versus la recesión mucosal endoscópica. Esto fue estadísticamente significativo. Bueno, todavía hay tela que cortar acá. Finalmente, este tipo de lesiones quizás sean más aptas para una disesión submucosal endoscópica. Es colon, es mucho más difícil. Esta otra también. Estas lesiones fueron enviadas a cirugía, encontrando quizás lo que son las fronteras. Finalmente, vemos esta otra lesión gigantesca a nivel de ciego, 3 centímetros por 3.2. Se decidió resecarla endoscópicamente de paciente hospitalizado en clínica. Acá tenemos el orificio que quedó después de la lesión. Parecía un adenoma cerrado. Vean el adenoma cerrado, cese sin diplasia. Y aquí tenemos los más de 3.5 centímetros de lesión que fue resecada. Conclusiones. ¿Cuándo desistir de la opción endoscópica en lesiones tumorales de colon y recto? Depende del entrenamiento del endoscopista y los recursos institucionales que tengas a tu alcance. Debes evaluar el paciente de manera multidisciplinaria entre el gastroenterólogo, el coloproctólogo y finalmente el patólogo. En un futuro cercano, el avance de la técnica reducirá el tiempo, tasa de complicaciones y la necesidad de cirugía durante la realización de la disesión submucosal endoscópica para el tratamiento de lesiones de color recta a la de más de 3 centímetros. El entrenamiento en centros certificados no se puede sustituir. Y al final, nunca la técnica podrá sustituir a un correcto juicio clínico. Bueno, creo que hemos concluido con esta actualización. Bueno, aquí, ¿cómo estamos entonces con nuestra audiencia el día de hoy? Ok, tenemos 44 participantes, 46 participantes. Ahorita sí damos entonces inicio a lo que es la parte, es el chat, ha sido mucha información, ha sido un resumen, ha sido un resumen de las tres tirpes histológicas que podemos resecar mediante técnicas endoscópicas, el adenoma convencional, la lesión escamosa y el adenoma aserrado de colon y recto. Entonces, vamos a ver, aquí estamos viendo, a ver qué dice la doctora. La pregunta, María Abel Arteaga, en los últimos minutos he escuchado el audio entrecortado, imagen perfecta. El doctor Parodi, gracias por el feedback sobre la transmisión. Clara Peñalver, se va el audio. Centro médico, Félix Piñerúa, excelente conferencia. Gracias, Félix. Entonces, nada, ahorita estamos dando apertura a las preguntas y respuestas. Acá las vemos. Cristóbal Betancur, que sigan las transmisiones, éxitos. Cristóbal está desde Ciudad Bolívar, ¿no? Cristóbal está desde Ciudad Bolívar. Tenemos al doctor Cristóbal Betancur. La próxima webinar, es bueno, que coloque el saludo del centro y la ciudad. Sí, para los próximos webinars la idea es que la audiencia se identifique de qué parte de Venezuela nos está llamando. Cristóbal colocó Puerto Ordaz, o sea, nos está oyendo muy bien. Entonces, bueno, aquí el tema con este tipo de técnicas, acá Iván Machold, excelente revisión. Gracias, Iván. Catherine Romero, excelente conferencia desde Maracay. María Gabriela Arteaga, interesante presentación. En el caso de resección de lesiones que se extienden al epitelio escamoso, ¿qué técnica de hemostasia recomiendan? Muy buena pregunta. Bueno, para comenzar, vas a utilizar fluido con adrenalina incluida. Lo que se escape, si tiene una lesión que te sangre, ojo, ya el sangramiento casi no se considera una complicación, sino que es un área altamente susceptible de sangrar. Entonces, puedes utilizar el Coagras, que es un forceps de Olympus, que es una paleta que cierra sobre el vaso sanguíneo y tú haces coagulación con el pedal azul del herbe. Ese es uno de los mejores. Aquí los clips son difíciles de aplicar, obviamente. Se puede utilizar también el argon plasma. José Giorgio, excelente conferencia, salvo interrupciones del audio, me dice José. Manuel Proste, dice, ¿conducta ante la residiva en resección? Sí, Manuel, esto, conducta ante la residiva. Bueno, parte de eso lo hemos enfocado acá, ¿no? Fíjate lo que ocurrió en la residiva de la lesión resecada del apéndice secal. Mira, definitivamente para el apéndice secal no nos vamos a meter. Paciente difícil, ¿qué es un paciente difícil? Un paciente que tú sabes que le va a ser muy difícil por su condición o por su situación acudir a los controles, ¿no? Entonces hay veces que habrá que recurrir a la cirugía ante este tipo de pacientes. Desafortunadamente los clips son necesarios, los clips endoscópicos. No tenemos los clips en una lesión de diseminación lateral grande, larga. ¿Qué hace entonces si te sangra el caso? Entonces nada, vas a tener que llevarlo a cirugía porque no tienen los recursos endoscópicos como proceder. Ana fíjate que no siempre procedemos con ultrasonido transanal o ultrasonido endoscópico rectal en todas las lesiones. El doctor Evelyn Hope, excelente, asunto de gastroenterología del hospital Domingo Lucena y también nos están viendo. El doctor Jacobo Deep, excelente. Víctor, felicitaciones. Gracias, Jacobo. Iván Macholdi, ¿qué valor tiene el signo de la falda? La recesión de la lesión debería incluirlo. Sí, definitivamente, Iván. Una de las conclusiones de estos grupos japoneses que están publicando sobre la falda, de los cuales nosotros ya tenemos dos, es que el grado de residiva en este tipo de lesiones es mucho mayor. Es decir, es algo que nos predice qué tipo de peligrosidad y qué tipo de instrucciones debes darle tú al paciente. Bueno, mira, la lesión salió en su totalidad, pero este tipo de cosas pueden residuar con más frecuencia que otro. Eso es lo más honesto que debes tú decirle al paciente. Sergio Martínez, coloprotólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad. Hola a todos, en especial a la Víctor Bracho. En cuanto a las lesiones del canal anal y dada la posibilidad de residiva, ¿cuál es tu opinión de este método versus recesión transanal en quirófano? Bueno, esto va a ser objeto del próximo Congreso Nacional de Gastroenterología. Entre Sergio y Peter Pape nos van a dar luces al respecto. Yo creo que una de las situaciones más particulares es la posibilidad de magnificación. Magnificación es prácticamente meter un microscopio dentro del canal anal o recto cuando vas a decidir qué parte del tejido vas a resecar. Existen equipos quirúrgicos rígidos que también tienen esta posibilidad. No son muy frecuentes en Venezuela, desafortunadamente. A ver qué dice Jean-Félix Piñerúa. El uso de la hidroxipropil celulosa, que son lágrimas artificiales, puede ser superior a la fisiológica. Sí, definitivamente. Es superior a la fisiológica para lograr la disección temporal de la mucosa y la submucosa de la muscular propia. Y mientras más tiempo esté eso elevado, con más tranquilidad trabaja porque entonces evitas herir al colon cuando estás, evitas herir la muscular propia del colon o del recto cuando estás trabajando. Pero lo malo es que aquí no disponemos de ella. Aquí lo más cercano que tenemos de eso es el Gelfuxin o el Manitol en su efecto. Y Dali, un gastroenterólogo, una vez que sale de su posgrado, ¿dónde podría ir a entrenarse? Good question, ¿no? Buena pregunta en esta época de dificultad. Bueno, mira, nosotros aquí tenemos, la gente que rota con nosotros tiene la posibilidad de, por lo menos de manera inicial, ir observando cómo se hacen las cosas y después ir arrancando él por su propio lado, ¿no? Bajo la ayuda y la auditoría de quienes están más entrenados en este sistema. En Caracas, algunos centros privados y pocos hospitalarios, desgraciadamente, en donde estas técnicas tienen los métodos y los equipos para llevarlos a cabo. Clara Peñalver, excelente, continúan así desde Puerto La Cruz. Nancy Zambrano, no tiene audio. Bueno, entonces, a ver, pienso que estamos llegando a la conclusión de nuestro webinar. Esto es de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y del Centro Médico Docente de la Trinidad para nuestros gastroenterólogos. Vamos a seguir teniendo esto durante los próximos dos años y quizás mucho más, si nos dejan. Entonces, este es el tema. Continúen así, ustedes también con nosotros. Vamos a tener todo el tiempo estos webinars los días miércoles de una a dos de la tarde. Tenemos aquí al doctor Peter Pape, coloprotólogo, Peter Pape, pregunta, ¿cómo haces el seguimiento? Bueno, el seguimiento se hace definitivamente endoscópico y mediante ultrasonido endoscópico cuando es necesario, pero más que todo endoscópico. Así como lo vimos, a veces hacen falta hasta tres sesiones de procedimiento para erradicar la lesión del paciente, sobre todo a nivel de unión rectonal como lo hemos visto. Antonio Pellegrino me dice, hola Víctor, ¿no crees que la utilización del ecoendoscopio transanal pudiera ser la diferencia entre la recesión mucosal endoscópica y el TAMI? Bueno, sí, obviamente. Todo es, depende de qué tipo de técnica hayas tú llevado a un mayor desarrollo. Si tienes el tipo de técnica que predicen la histología, como la magnificación con índigo carmín y magnificación con FICE o MBI, eso te ayuda también a predecir histología. Fíjense que es raro cuando lo sabes utilizar que te equivocas en la predicción de la histología. En el caso del apéndice, del adenoma del apéndice, nosotros predicimos lesión premaligna de alto grado y fue premaligna de alto grado hasta el final. No había cáncer, aunque estaba metido el adenoma en el orificio apendicular, metido adentro. Entonces, eso ya era incompatible con el tratamiento endoscópico. A ver, Ana María Pérez, excelente. Gracias, el audio se va con frecuencia. En compañía con Nero Fernández desde Maracay. Perfecto. Bueno, sí, obviamente. Y si me anteco endoscopia, da una lesión escandalosamente invasiva. No tiene ningún tipo de discusión. Entonces, se procede de manera quirúrgica. Esto va a ser objeto entonces de una controversia en el próximo Congreso Nacional de Gastroenterología. Y bueno, creo que estamos concluyendo. A ver, Luis Eduardo Parodi, muchas gracias a todos por su asistencia al webinar. Muchas gracias a todos. Seguiremos entonces trayéndoles esta actividad, esta modalidad de educación que llegó para quedarse. Muchas gracias.